hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en arc survival versión xbox one y ya que me han pedido que subiera más arc vamos a echar otra partidita por aquí y ahora que he visto por aquí he visto un espino ahí de nivel 52 que creo que voy a atamearlo iba a meterme ahí pero ahí creo que hay peligro porque esto normalmente me suele dar muebles y cosas de esta paredes me la voy a jugar me voy a jugar que ya estoy escuchando por ahí a la one two vámonos venga ahí está ve todo esto son cosas de madera y lo cogemos todo y salimos pitando de aquí salimos pitando sí 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 vámonos de aquí se ve yo que había algo de peligro vale y ahora vamos a hacer una cosa desde aquí vamos a intentar tamear este espero que no me venga ninguno por debajo flechazo vale se me va quedando a tirones bien están atacando ya son un poco de por culera sinceramente vaya tela vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está mi águila porque se me ha ido para allá águila hazte quietecita que no me pongas nervioso hago un poco de por culo las libélulas las hormigas voladoras dónde está el espino ah está aquí abajo fenómeno flechazo flechazo joder ya lo he dormido en serio pero vamos a ver si le he dado tres flechazos joder serio nada de maravilla que tenemos aquí mira tenemos carne prime prime que diga vamos a ver aunque va a durar muy poco porque vamos a ver cómo está esto para tamear tiene un poquillo de hambre 3400 3400 hay que dejar que baje con lo cual la carne prime se me va a podrir así que vamos a buscar carne prime que tenemos por aquí qué bicho hay por aquí aquí hay uno pero este no quiero yo que suelte carne prime nivel 104 ese sí tiene el cuello el cuello corto como yo le llamo si tiene carne prime madre mía este de águila es una máquina de matar vamos a ver pero quieto quieto para arriba ahí está es que como va tan rápido hay veces que pierdes el control de la guila vamos a alimentarnos ahí vale zanahoria me ha caducado es que he cogido zanahorias para hacerme repelente de mosquitos para probarlo para ir a una cueva lo que pasa que es que la cueva que yo conozco no no hay no hay animales o sea no hay insectos ni hay nada y la verdad es que no conozco otra que también fuimos y tampoco nos salieron no sé cuáles son las las que verdaderamente tienen animales así que quiero hacerme repelente pero más bien para probarlo a ver cómo va eso porque necesito tamear un escarabajo y una araña y un murciélago de estos elonis creo que se llama son tres de los que me faltan de animales que están en interiores de la cueva en sí me faltan ocho nada más por tan por tamear el otro de ellos un mosasauru y los otros pues la verdad no tengo ni idea de otros cuatro no tengo ni idea de cuáles son los que me faltan como en las cartas no me pone que animal y animales y creo que era en perfil valencia aquí ve no me pone cuáles son los que me quedan me quedan 12 2 2 2 3 4 5 6 7 y 8 vale ver dos y el que si le doy claro ver dos y el no aquí no me deja nada nada que ver pues se me quedan 8 y claro pues 4 sé cuáles son pero los otros 4 no tengo ni idea ni hará ni me suena vamos cómo va esto de hambre vamos a esperar porque no hay que dejar que baje el hambre por lo menos a la mitad mitad o un poco más no lo vamos a pasar a nuestro inventario la carne prime no sé qué tiempo tardará en echarse a perder por ahí vamos a ponerla toda toda junta para coger la de sopetón vamos a dejarlo por aquí de momento lo que tampoco sabía yo que el repelente también caduca ya me faltan cuatro horas y pico para utilizar el repelente pero bueno y este más bien lo iba a tamear porque claro que quería ir a la cueva y así tuviera mientras que me vigilaba a la rentable mientras que lo dejaba y en la puerta de la de la cueva pero creo que como también queríamos tamear otro espino de esto pues digo bueno ya que estoy aquí lo he visto de nivel 52 que es el que más he visto de nivel nunca he visto uno más alto que este nivel siempre ha sido niveles bajos y bueno lo tamearemos y punto vamos a ver cómo vas por la mitad vamos a empezar a meterle un poco de narcóticos esto narco berry perdón aunque tenga narcóticos pero le voy a meter esto de momento un pan ping pong pan toma la casita y el hambre pues tiene 4600 de hambre o sea de vida de comida total habría que dejarlo en 2000 2000 por ahí más o menos ya cuando lleguen a 2000 en cuanto hay que darle ya empezar a darle de comer y entonces se tameará del tirón que tenemos por aquí hay pirañas 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 hay una piraña creo ahí viene venga ven piraña ven 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 bonita alejón toma ya ni nivel 92 toma ya ahí se pilla en un momento vamos en velocidad y en ataque vale escorpión aquí vamos a quitar nuestro escorpión del medio atacada y está muerto aquí hay dos raptor vamos a ir a por ellos hay que se van a cargar a este así que vamos a atacar pum 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 toma la casita vamos ya toma ya ay 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 ataca ataca madre mía ahí hay más hormigas más hormigas fuera madre mía que de hormigas que de hormigas vienen bien para el chitín pero sinceramente estamos totalmente abarrotados de chitín pero abarrotados no os podéis imaginar la de baúles que tenemos con chitín con height es horroroso vamos a seguir cogiendo aquí este tricerator comida aunque este no creo que este no tiene no suelta carne prime estos creo que si sueltan algo no? tampoco este tampoco bueno ya os podéis imaginar como mata a este no? vale estos no tienen carne prime vamos aquí este que es? este que es? este creo que este si puede tener carne prime este no, este tampoco tiene carne prime bueno, vamos a ver como vale este si creo que tiene, este si tiene carne prime venga sueltanme un poquito de carne prime mi arma vale, no sueltan nada oye, ¿donde he dejado la espina? vamos a buscar por aquí creo que aquí si tiene que haber pueblos cortos esto es el pino vale, vale, venga, va, va aquí hay, aquí hay carne prime vale, 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 carne prime vale, perfecto y algún cuello corto que tiene que haber por aquí vale, este cuello largo no vale, cuello corto aquí vamos a por él pimpontor culo vale, vaya una atacada ahí está, carne prime, dame carne prime contra más carne prime se va a tamear muchísimo mejor el espino vamos a mantenerlo de momento en el en el águila tiene todavía tres mil y pico nada más que le meta se va a llenar de comida en un momento y no quiero, no quiero darle todavía de comer lo que sí le vamos a dar es esto a ver, le vamos a dar a las 43 a ver, una piraña más piraña piraña nada, no hay piraña no hay piraña ya sabe que os digo que creo que voy a empezar a darle de comer vamos a empezar a darle de comer prime y total el tiempo que estoy esperando para que pase hambre va a ser el que tenga que esperar de todas formas o sea que tarde o temprano si no esperas por una cosa esperas por la otra vamos a ver como ahora empiezo a comer conforme, mira, conforme se la voy dando se la va comiendo no deja ni que esté ahí, vamos de maravilla venga, 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 pasa, se la da no, esa carne no vea, y tameado toma ya esto sí que es rápido en tameo bueno, pues nada, le vamos a pasar toda la carne prime que se le va a podrir de todas formas esto por aquí y le damos esta y te damos esta y ahora te esperas un momentito que te voy a dar más y le vamos a meter esta madre mía, que rapidez, como se ha tameado ya os digo que con la carne prime se tamea en un pispás vale, nivel 77 o sea, del nivel 56 creo que era ha subido hasta el nivel 77 pues muy bien la verdad que no está nada mal lo que no tengo es sigue ahora, pero bueno el nombre el nombre 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 que te pongo que te pongo cambiar nombre que te pongo, no sé ni que nombre pero los nombres ya tenemos tantos animales que ya los nombres no sé ya ni como ni como ponerse espiri espiri te voy a llamar espiri no te iba a llamar espiri gonzález pero voy a dejarlo en espiri espiri así, tal como suena ahí está, perfecto bueno, pues nada chiquitín vámonos a casita a ver si me puede seguir a la velocidad a la que voy que desde aquí que desde aquí sinceramente vamos a ver, viene, sí desde aquí no sé yo, ahora es mito allí está el volcán vale, entonces en esa dirección en la parte derecha parte derecha aquí vamos aquí creo que también había mucho mira, a ver, ahí están esos son sapos, vale no son castores a ver por dónde podemos tirar para llevar este espino que no sea un problema si me llega a traer la silla pues me lo hubiera llevado montado y que me hubiera seguido el águila y no habría problema vale, lo vamos a llevar por aquí lo vamos a llevar por el pantano no creo que tenga ningún problema que no se me quede atascado en las piedras vamos a seguir por aquí lo vamos a dejar en la casa y vamos a intentar ir también a por cristal que tengo, necesito mucho cristal dónde viene venga chiquitín de todas formas de todas formas ahora cortaré el vídeo y ahora cuando lo lleve a casa para que no saca esto tan largo volveremos bueno, pues ya hemos dejado el espino en casa y vamos a ir a la zona nevada a buscar un poco de cristal ya que la zona del volcán y todo eso ya lo hemos dejado pelado totalmente aunque también estuvimos aquí el otro día en la nieve pero vamos a intentar ir a otro sitio a buscar cristal a ver si aunque fuimos ahí al obelisco donde está salen unos cristales bastante grandes que también lo dejamos pelado pero vamos a ver si por un casual han crecido ya y de paso vamos a ir a por estos dos mamuts con el nuevo colorido que manda huevo el colorido de los mamuts como se lo han cambiado y yo, quillo, quillo que te va es que te cae madre mía vale, le vamos a coger pelaje a través de aquí porque si no creo que aquí nos podemos caer para abajo y no nos vamos a arriesgar que de pelaje andamos bien de momento y aquí la creo que me la voy a cargar en el aire pum míralo efectivamente madre mía que manera de estar chitado bueno y este ahora ha subido de nivel y ahora la salud ochocientos y pico de daño velocidad no te voy a subir más porque si no energía es que te subo es que te subo yo a ti vamos a subirle más daño para que esté ya super chitado vale, y aquí parece ser que dos mamuts se han cargado a un rex efectivamente se han cargado a un rex madre mía madre mía, quieto, espérate, espérate esto de que huele tan rápido la verdad es que parece que se descontrola por completo aunque pongamos vamos a coger poco pelaje pero bueno vamos a coger no todos el pelaje muerto uno muerto el otro 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 y muertos todos vale, me he quedado buggeado dentro de este lo cual me lo voy a tener que jamar vale, me he quedado buggeado quieto aquí y vamos a coger el pelaje pelaje que luego siempre es bueno para reparar la armadura de piel y nos hace falta también para los repelentes de mosquitos que vamos a necesitar también bastante aunque desde luego hasta que no crezca el cultivo poco creo que vamos a poder hacer bien siento que han ido de piel vale, vamos a tener bastante piel y ahora que con estos que tenemos aquí de sobra vale, hop vale, ahora me he estado dando carne por ahí vale, y ahora este yo creo que con todo esto que he cogido de piel voy a andar ya de sobra pelaje, pelaje uno de piel, no, pelaje más bien estaba yo equivocando en la pronunciación es pelaje me ha quedado parado no hay nada, no hay ninguno más vale vamos para arriba a ver si ha crecido el cristal aquí que lo dudo mucho ya que estuve ayer la verdad es que me hace falta bastante cristal la verdad es que me hace falta bastante cristal vamos a hacer la casa en el lago toda de cristal pues vamos a necesitar bastante bueno, pues parece ser que no que no hay no hay nada, nada de cristal vale, vale, no voy a volar bajo por si acaso aunque no creo que tuviera problema de que me pegaran un bocado solamente tendría problemas con un gigantosaurus y por aquí no lo hay vale, ha muerto un nivel 41 de una atacada impresionante, vale, hay un rex de nivel de nivel 1 ese no me causa ningún problema ningún bueno, no se lo ha causado ni al cocodrilo ese ni al cocodrilo ese se lo ha causado a ver que hay aquí a ver a ver si baja bien, este águila afuera lo que he notado ahora es que no eh, lobito lobitos hombre, lobito dónde va y... lo vamos a aprovechar, ¿no? y ahora me tengo que ir también con el... me iré con el... con uno de los lobos ese, cuidado, esto es con el pico un lobo que es bastante, bastante chetado y creo que también me daré un paseo por ahí con él vamos a coger esto bueno, vale, todo fuera lo dejamos ahí porque eso no me interesa para nada y vamos a seguir buscando cristal pero que ya os digo que aquí queda poco ya, vamos la verdad es que... se necesita bastante, bastante cristal a ver si hay por aquí, por esta zona si hay mucho lobo mucho lobo tiene una barbaridad de lobo madre mía, cómo mata esto por dios, si es que he matado un atacar vale vale dejamos, picamos ya vamos, dame cristal, dame cristal, vale ahora están distraídos con los que he matado dejemos el cristal y nos vamos vale aquí hay más cristal vale le he dado la I en vez de darle a la A para que se pare donde se ha parado allí, para, no pasa nada lo tengo puesto en pasivo de todas formas si lo atacan, aguantará hasta que yo llegue porque no me gusta tener los águilas en agresivo porque ahora, por ejemplo, estoy haciendo esto empiezan a atacarle y empieza a irse por ahí, por ahí me deja tirado en tierra y a lo mejor me vienen a atacar a mí y estoy más que vendido de esta manera me aseguro que me puedo montar y salir quitando vamos a ver si hay más cristal por aquí aquí hay un carno, que obviamente de un bocado hay más cristal ahí creo que estaba el rex de nivel 108 creo que era nivel 100 o nivel 108 creo que era aquel desde aquí no creo yo que me vaya a salir ah, pues sí, 104, nivel 104 y normalmente también cuando tenemos ya por ejemplo, tenemos los rex en este caso nivel 104 y este era bajo ese era nivel bajo ya, a ver nivel 16 solemos hacer renovación, ¿vale? por ejemplo, ahora tenemos un un rex de nivel 77 o de nivel 77 creo que pues tameamos uno mayor y al otro pues lo liberamos por ahí o bien se lo damos de comer al gigantosaurio y así vamos renovando y así llegamos a tener pues casi todos los animales pues superiores al nivel 100 que esta es la intención bueno, vamos a seguir volando por aquí en estas islas de aquí y aquella isla de allí también la dejamos totalmente limpia aquí está el cocodrilo ¿qué cocodrilo es? ¿de qué nivel es? nivel 44 vale, cocodrilo como tenemos 4 ya no no me complico ni siquiera en tamearlos vale, aquí tenemos madre mía como ha caído ese mamut por ahí ese estaría huyendo de algo y se ha pegado una leche porque seguramente eh, 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 ¿qué pasa? ¿que están cayendo mamut ahí? están cayendo mamut claro, con razón porque como le estaba persiguiendo un rex pues se han cagado al rex madre mía vaya, a mí no me ha caído nada, eh que yo no quiero hacer daño ahora que yo he venido a coger cristal y nada más, eh ahora mismo no me interesáis para nada, eh y a mi águila dejadla, eh seguir cogiendo cristal vale, cogemos estos dos y nos vamos a pirar allí en medio la verdad es que con el pico se coge muy poco muy poco cristal cogimos el otro día cola de martillo y madre mía pero claro, tenemos que ir a traer el quexal y transportarlo se nos cayó varias veces un show, vamos esto fue un show y poco me fío yo de de transportarlo en el quexal vale, aquí hay bastante cristal vamos a recoger esto el cristal que hay aquí y nos vamos a tirar tenemos cristal cristal, perfecto, aquí hay bastante lo he visto cada puerta de cristal o cada techo creo que eran veintitantos de cristal creo que era lo cual ya se puede imaginar la de cristal que hace falta para hacer una casa pero bueno, todo es hacerlo poquito a poco aquí no creo que haya ningún tipo de animal, ningún lobo ni nada no creo que corra peligro el águila y además con la vida que tiene bueno, ni de coña creo que muera, vamos lo... seguimos picando ya queda poco el escudo protector viene muy bien para los escupidores la verdad que llevo ya.. pero muchísimo tiempo con el escudo eh Y todavía no me han roto el escudo. Parece ser que esto aguanta. No sé yo si aguantarán más. Lo que pasa es que hay uno que es de... Que te puedes hacer de estilo de los policías. Que es de cristal. Bueno, no sé si es de cristal o de plástico. No lo sé. Pero es como de estos transparentes. Y el único problema que tiene es que pesa mucho. Y por eso no llegué a colocarme uno. Pero ahora que ya tenemos el peso del personaje bastante chetado. Uy, si ya estoy casi a tope. Entre el pelaje y... Y lo que llevo, pues estoy bastante pesado ya. Ya estoy casi al tope. Vale, si tengo frío me voy a pirar de aquí ya. Que ya hemos cogido bastante cristal. Nos piramos. Ahí hay un Rex. ¿De qué nivel? ¿De qué nivel? De nivel 76. Vamos a dejar ahí vivito. Para que vaya subiendo de nivel. Y algún día poder pescarte. Toma ya, toma ya. Madre mía. Qué manera de matar. Qué manera de matar tiene este águila. Vale, aquí tenemos... Aquí... Vale, 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 vale. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Que por aquí había una cueva. Esos águilas se han quedado ahí... Congelados o... Madre mía. Esa es otra de las cosas que me he dado cuenta de que los águilas antiguamente cuando te los cargaban te daban un montón de flechas o armaduras. Pero es que ahora llevo ya un tiempo en que no me dan nada. Oye, ¿dónde estaba la cueva que había por aquí? No me acuerdo. Y el repelente todavía no me ha caducado, ¿no? El repelente lo tengo todavía. Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, eran cuatro horas y pico. No sé si meterme en la cueva que hay por aquí. Pero es que no sé. Sé que estaba en el borde. Pero no me fío ni un pelo tampoco. Es que no me acuerdo exactamente dónde era. Vale, aquí, 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 aquí. El único problema es que hay... Va. Hay peligro aquí. Bueno, el águila lo tenía que dejar dentro. Pero claro, el problema que hay es que hay veces que se te buquea. Vamos a quitarnos este águila de aquí. Porque ya me ha pasado unas veces que he entrado en las cuevas con el águila. Y se me ha bugeado, ¿eh? Se ha bugeado de tal manera que me he caído, pues, al fondo. O sea, como atraviesas el mapa por abajo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Un momentito. A ver si me puedo hacer estructura. No, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde había que hacer para poder hacerte una cama de esta? ¿De la cama? Sí. Buah, no tengo material. Me hace falta fibra. No tengo fibra. Buah, madre mía. Con toda la de fibra que tengo en la casa. Bueno, no la jugamos. Vale, no, pero no, 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 no. Quieto, 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 quieto. No me he finido un pelo. No me he finido un pelo. A ver si dejo aquí al águila. Es que no me fío. No me fío de que le pase algo al águila. Vale, aquí hay que pasar arrastrándose. Esta va a ser la primera vez que entre yo a esta cueva. Bueno, antes de nada, me voy a poner el repelente de mosquitos ahí por si acaso. Vale. Yo os digo que los únicos animales que me quedan por tamear... El problema es los laberintos. Yo soy muy malo para los laberintos. Lo digo en serio. Yo me pierdo. Estoy escuchando cada ruido. Aparte del viento... Por aquí es por donde hemos venido. Vale, perfecto. Ojalá pudiera poner aquí algo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ver para que así no me... Bueno, vamos a coger una de estas puertas. Y lo vamos a colocar aquí. Y ahora voy a hacer... Ah, no, bueno, claro, no puedo colocarla. No puedo colocarlo en esta vista. Pero así puedo hacer esto. Madera. Vaya, hombre, tampoco voy a poder construirlo. Esta valla me hace falta fibra. Vale, por no tener fibra. Y no iba a dejar una señal. Sabiendo que era por aquí. Pues mira, ya que estoy aquí... Vale, este cristal no se puede coger. Bueno, pues... Vamos a ver... Uy, 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 un precipicio ahí. No me fío ni un pelo de esta cueva. No soy muy partidario de entrar en la cueva. Aquí hay un agujero. Quieto, parado. No me vayas a atravesar. Lo que veo aquí tampoco hay animales. No hay insectos. No hay nada aquí. ¿En serio? Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos a salir porque yo no me fío ni un pelo. Hay que venir más preparado con una cama y todo eso para, en caso de que muramos, por lo menos, intentar recuperar las cosas. Pero ya os digo, sin estar preparado no me gusta entrar en la cueva. Así que nos vamos a ir. Bien, salimos. Vale, Wadding está haciendo una carga. Y nos vamos. Nos piramos con nuestro águila. Vale, ahora empezará esto a pegarse unos parones. Así que nada. Bueno, la aventurita de haber cogido cristal. Vale, hemos tameado ya también un espino. Esto es una hoguera que dejamos aquí hace tiempo cuando tameamos a los dos mamuts. Que todavía sigue la hoguera ahí. Mira por dónde. Un pico de hierro y una montura de estego. Bien, bien, bien. Por eso siempre me gusta mirar esto. Creo que tendrá hasta madera y todo porque dejamos con madera. Efectivamente. En caso de que tuviéramos que venir otra vez para acá. Así que ahí sigue todavía la hoguera. Bueno chicos, pues nada. Yo creo que ya voy para la casa. Yo creo que es bastante ya que hemos cogido de materiales. Así que nada. Pues ya seguiré subiendo vídeos de Ark. No os preocupéis. Iremos también viendo cómo va aumentando la casa. Y ya también hay un Gigantosaurus por ahí que queremos tamear. Vale, que también subiré el vídeo de cuando lo vayamos a tamear. Esperemos que sobrevivamos. No haya peligro. Y no nos pase absolutamente nada. Pero bueno, ya lo mostraremos de todas formas cuando vayamos a tamear. Bueno chicos, chicas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.